¡MIRSEGURAS LA LEYENDA! 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 Don Luis, Don Luis, ¿qué significa esto para usted? Lo máximo, lo máximo, no hay palabras para esto. Estoy contento con mi gente Y que soy el papá de verdad Vienen cosas bonitas Cosas lindas Sorpresas Muy pronto Cuando me muera Revolvemos Y un tornado Que hoy va a dar más rachata Que un dominicano Gracias Gracias a los enemigos Que hoy va a dar un camino Que es nuestro país Que prometimos Y lo logramos Una vez más Un gran homenaje A su trayectoria A su música Y que bueno que con su Revolvemos Hoy va a dar más rachata Que es un dominicano Gracias Gracias a los enemigos Que es nuestro país Gracias Gracias Y lo prometimos Y lo logramos Una vez más Un gran homenaje A su trayectoria A su música Y que bueno que con su Revolvemos Que hoy va a dar más rachata Que un dominicano Gracias Y lo logramos Y lo logramos Una vez más Un gran homenaje A su trayectoria A su música Y que bueno que con su La página de espectáculo Y entretenimiento Más actualizada Viva expresión De dominicalidad GenteRD.com 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 Gracias.